Bajo el lema, descubre el sabor que da la vuelta al mundo, se desarrolló en Bogotá Expo Cervezas, un encuentro de catas y charlas con expertos que sirvió para que los colombianos conocieran más de esta bebida legendaria. Cerca de 10.000 visitantes asistieron a Expo Cervezas en un exclusivo centro comercial de la capital colombiana, donde tuvieron la experiencia de probar cervezas como Polone, creada en 1634 por los frayeles mínimos, Cositza, producida desde 1543, Dufo, con 8.5 grados de alcohol, o Báltica, considerada la compañía cervecera más grande de Europa del Este. Nuestro objetivo principal de todas nuestras ferias en el Grupo Éxito es la formación integral de nuestros visitantes o clientes que nos acostumbran a visitar, entonces lo que hacemos es crear cultura cervecera, en este momento estamos creando cultura cervecera, ya que tenemos más de 40 marcas de cerveza con 15 países diferentes, cada una con sus cualidades diferentes. Durante cuatro días de feria se realizaron más de 30 catas con expertos, sesiones de la Escuela de Cocina Carulla con recetas que incluyeron cerveza y otras para disfrutar. Además, se ofreció una zona lúdica, música en vivo, zona de comidas con parrilla y food trucks, además del pub VIP, donde los visitantes disfrutaron cervezas premium. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.